Continúa la voz de las comunidades No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, tenemos a Melanio aquí. Melanio, ¿me puede explicar qué ha pasado? Supuestamente dos miembros de la Policía Nacional, cállese hombre, vienen en persecución de alguien. Y ese alguien entró a una casa y ellos penetraron a la casa y golpearon a personas. Es una violación a los derechos de esos ciudadanos por parte de la Policía Nacional en esta ciudad del Seibo. Para lo cual pedimos sanciones drásticas de parte del coronel después de esta Policía Nacional para que no sigan ocurriendo hechos como este, como lo que ha ocurrido en este barrio en este momento. Hasta a mi hijo que le diga al jefe de la Policía que respete y que si tiene esos delincuentes que lo meta a la casa, que no venga a atropear a estudiantes aquí ni nada más. Mi doña, mi doña, ya usted le dieron, la golpearon en la tarde hoy. No, pero somos pistola ahí en mi casa, y mi casa no es delincuente, mi casa. Y hay una muchacha ahí que está pariente, se nací y tuvo que estar con el niño huyendo. Por aquí era que yo venía persiguiendo. Yo venía persiguiendo. ¡El policía estaba persiguiendo! Yo vengo a matar a mi hijo de la pelota. Ella me lo va a saber ahí cuando me lo tiró, a mi hijo de la pelota. Y yo creo que se tropea allá dentro. Esa es una pesadora. Ese tipo, ese abusador, se llama Calmona Sánchez, que todo el mundo lo sepa, ese delincuente, que él no podía meterse a esa casa. Hay una mujer paría con un niño de dos meses, pegó a golpear a un niño y dormiendo. Ella tiene una crisis de nervio grandísima ahí. ¿Cómo se llama el militar que lo agarró? Calmona Sánchez se llama, Calmona Sánchez. Ok, ¿y tú qué tiene que decir? Yo estaba durmiendo, oye, que acababa de llevar de la farmacia. Y el artista viene, oye, y él viene, sube, sube la pistola, como loco. Aquí no somos locos, en serio. ¿Se metió en tu casa? Sí, fue mi casa, se metió. Y la prima mía, mi amor, ella me con el niño recién nacido, durmiendo ahí, oye. Y él agarró pan, yo me dio suerte, yo me puse a llorar sin saber nada. Ya, la deja acá. Porque eres como loco, yo lo tengo grabado aquí en mi bebé. Cuando tú quieras, yo te lo paso, a mí no me importa. ¿Dónde le golpe? ¿A quién le golpeó, a quién le golpeó? A la hija mía. ¿Quién le pasó? Me le pasó a golpe, y me, dándole reempujones. Y a mí también me dio. ¿Te dieron a ti, te dieron? Sí, a ella le dio. ¿Qué policía fue que le dio a ella? ¿Cómo se llama? Ramón Sánchez. Ramón. Ramón Sánchez. No, el coronel está ahí, vea la vida. Ok, gracias. Aquí pueden ver parte de los golpes que le dio el militar a la mina. Gracias a los viejos, a ella también es el sector de los ahí, un morado totalmente. Ahí mismo ahí. Como pueden ver. Mira cómo está, que la rompieron por allá atrás. Bueno, aquí pueden ver. Mira cómo está la televisión, mira ahí, que estaban ahí. El gran desorden, le han roto la televisión a la doña, aquí pueden ver los amigos televidentes. Aquí pueden ver parte del desorden que han hecho los militares. No, pero si yo no me, si no se metió en cosas de ahí, no, 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 no. Señor, no, 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 no. Dijo, y usted me estaba diciendo que... ¿Eh? ¿Usted me estaba diciendo que...? Que estaba contado con el niño y tuvo que salir huyendo porque él hizo así y sobo la pitona. Y salió huyendo, ella gritando, corre, ven, huye, que van a matar a uno ahí adentro de la casa. Y yo no sabía de qué, ni nada. Cuando viene a ver fue que se metió ese hombre ahí. Pero se metieron varios policías. No, pero claro. ¿Y quién fue que sobró la pitola? Ahí él, el Calmona ese. Ok, tal. El Calmona Sánchez. Gracias. Continúa la voz de las comunidades.